Eran días donde el sol brillaba para mí Eran días donde contigo era feliz Pero un día mi amanecer se nubló No entendí la razón Estando en mi casa en día de ti me sonó Es una carta que el cartero me entregó Adélame, di cuenta que tu amor, se había sumado y ponía en mi corazón Pasaban los días sin tener una respuesta, tu inferencia en lugar de tu presencia Tu mal humor en lugar de tu amor, y un gran hueco en lugar de mi corazón Tu mal humor terminó, con mi corazón, del medio atras, todo lo llenando el fondo Tu mal humor terminó, con mi vida, con mis sueños, con toda ilusión Eran días donde el sol brillaba para mí, eran días donde contigo era feliz Pero un día mía, amanecerse el cumplón, no entendí la razón Esta única sangría en ti preso no, recibió una cancha que el cantero me entregó Adélame, di cuenta que tu amor, se había sumado y ponía en mi corazón Pasaban los días sin tener una respuesta, tu inferencia en lugar de tu presencia Tu mal humor en lugar de tu amor, y un gran hueco en lugar de mi corazón Tu mal humor terminó, con mi corazón, del medio atras, todo lo llenando el fondo Tu mal humor terminó, con mi vida, con mis sueños, con toda ilusión Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!